De nuevo con ustedes en una emisión más de Teledormatías Noticias, gracias por estar con nosotros semana tras semana. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal 10 Teledormatías, a los que nos sigan en el mundo a través de www.teledormatías.tv y a los que nos ven posteriormente en Facebook y Youtube. Hoy con muchísima información que ustedes verán a continuación en nuestros titulares. En acción de gracias por los 100 años de la diócesis de Santa Rosa de Osos, se realizó una peregrinación al santuario del Padre Marianito. Desde el día de hoy a las 8 de la noche, el servicio de agua potable estará suspendido en el municipio. Las vacas que circulan en la localidad se han convertido en un problema para algunos habitantes. Este próximo sábado 15 de julio se realizará la procesión y fiesta de la Virgen del Carmen. Con buena asistencia se realizó la jornada de vacunación antirrábica en el municipio. Dos personas muertas y varias heridas es el balance de las vacaciones de mitad de año debido a los accidentes de tránsito. Y en la información deportiva, los dos representantes del municipio en la Copa Claro, que se disputó en el municipio de Andes, tuvieron una muy buena participación. La directora de la CFA nos cuenta sobre las actividades que se tienen para el mes de julio. Juliana Cataño asumió el cargo como gerente del S-Hospital Francisco Eladio Barrera. El canal Tele Don Matías y La Voz de Don Matías están realizando importantes alianzas para fortalecer la programación de ambos medios de comunicación. Y al final, espere la sección con lupa, que siempre está viendo de cerca. Esta y mucha más información en nuestro informativo local Tele Don Matías Noticias. ¡Bienvenidos! Comenzamos con toda la información en Tele Don Matías Noticias. El pasado 8 de julio, todas las parroquias de la diócesis de Santa Rosa de Osos realizaron una peregrinación al santuario del padre Marianito, donde se contó con gran presencia de feligreses y personas devotas en el municipio de Angostura. Esta se realizó con el motivo de la celebración del novenario del Beato y la celebración de los 100 años de la diócesis, en acción de gracias al padre Marianito. Todas las parroquias, la mayoría, si no todas, de la diócesis estuvieron peregrinando y vinieron hasta aquí, hasta este santuario del padre Marianito, rindiendo un homenaje especial, sobre todo en este marco de las fiestas del novenario del padre Marianito, pero sobre todo también como acción de gracias al Beato Marianito por los 100 años de la diócesis. Ese fue como el motivo central, precisamente que esta peregrinación fuera en homenaje al padre Marianito y con la intención de que él interceda por esta diócesis centenaria. De acuerdo con el presbítero, la respuesta de la comunidad fue masiva, pues al evento asistió gran cantidad de feligreses de todas las diócesis. Todo hay que empezar diciendo esto, mucha conglomeración, la gente, calidez humana sobre todo, eso sí resaltó la calidad, muchísima gente con fe que ha venido. Es bonito ver, es bonito ver la cantidad de personas que todavía tienen fe, que creen en que Dios es capaz de hacer obras maravillosas en alguien como el padre Marianito. El padre Marianito nació en el municipio de Yarumal, Antioquia, el 14 de octubre de 1845. En 1872 fue ordenado sacerdote y en 1876 llega a Angostura como coadjutor. El 13 de julio de 1926 fue enterrado en la capilla el Carmen en Angostura. Posteriormente fue beatificado por el papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro el 9 de abril del 2000, convirtiéndose así en el primer santo colombiano, es decir, nacido y muerto en Colombia. Una persona humilde, una persona sencilla, un sacerdote cualquiera, ordinario, de una parroquia sencilla y fue capaz de cumplir con la voluntad de Dios de tal manera que sus virtudes resaltaron no sólo en este territorio parroquial de Angostura, sino también nacional, porque han llegado gente de muchos lugares, no sólo de nuestra diócesis, ha venido gente de Medellín, ha venido gente de otros departamentos. Esta peregrinación inició con una caminata desde un sitio cercano hasta el pueblo y la realización de una eucaristía en el parque, presidida por el obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos, Jorge Alberto Osasoto. Desde las ocho y media de la mañana empezó la peregrinación, desde un sitio llamado Canoas. Desde ese lugar y a esa hora de la mañana se trasladaron todos, en cabeza de nuestro obispo diosesano, Monseñor Jorge Alberto Osasoto, él encabezó esta peregrinación, todos vinimos caminando hasta este santuario y ese fue como el desplazamiento. Ya llegamos aquí y tuvimos la celebración eucarística a las 11 de la mañana con participación de todo el pueblo que peregrinó. Angostura, junto con Jericó, se han convertido en los dos municipios de Antioquia donde más feligreses peregrinan, solicitando un favor o en acción de gracias. Son muchas las cosas que se alcanzan, pero sobre todo lo popular y lo más común es que la gente venga a pagar una promesa para alcanzar algún favor, cuando ya las personas están en circunstancias donde no hay solución, como que a sus problemas hay gravedad en sus dificultades, que enfermedades incurables, que mucha gente llega aquí, muchos enfermos, muchas personas discapacitadas, muchas personas con muchas necesidades, pero también llegan muchos y yo me atrevería a decir, llegan más los que vienen a agradecer ya un favor alcanzado. Y en otras noticias, debido a los trabajos de adecuación y mantenimiento de la planta de agua potable del municipio, en el día de hoy se presentó la suspensión del servicio desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día jueves. De acuerdo con el funcionario de la empresa de servicios públicos domiciliarios, estos trabajos se están realizando con el objetivo de mejorar la prestación del servicio en la comunidad. Bueno, la suspensión del servicio de agua se debe a las mejoras que se están haciendo ahora en la planta. Ahora estamos haciendo un cambio de válvulas, un cambio interno. Toda esta semana se han estado realizando algunos cambios que no hay necesidad de quitar el agua, pero entonces ya llegamos a unas que sí se requiere quitar el agua por la misma implementación que se requiera. A ver, se utilizan unos equipos de acetileno para hacer unos cortes de unos tornillos, de unos ensambles y eso está sumergido en unas canaletas igual que tienen agua. Entonces, por lo tanto, nos vemos como obligados a quitar el agua, el servicio del agua. Este corte se realiza en horas de la noche para provocar la menor afectación posible a los usuarios. El horario está estipulado de 8 a 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque de igual manera es para tener menos afectación a la gente, menos impacto. Entonces, igual toda la noche están trabajando. La meta es que el agua ya esté restablecida a las 6 de la mañana. Hasta el momento no se tiene programado otro corte del servicio, pero en la medida de lo posible se le estará avisando a la comunidad con tiempo para que no se vean muy perjudicados con estas suspensiones. Este tipo de trabajos, a ver, uno no puede como adelantarse antes a los hechos porque igual nosotros tenemos 7 válvulas internas, más 4 de ellas que son externas, que son más fáciles de manipular y de cambiar. Entonces, de igual manera, nosotros en esta quita de agua del día de miércoles estamos realizando las 4 primeras. Si está la oportunidad de adelantar más trabajo para las otras tres, muy rico sería, pero entonces estamos haciendo con el contratista la afectación que afecte menos a la comunidad. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Como se los hemos mostrado varias veces con las fotografías que han enviado los televidentes a nuestra sesión Colupa, por las calles del municipio han ido transitando algunas vacas sin control alguno. Teledón Matías Noticias dialogó con la alcaldesa frente a esta situación que se está convirtiendo en un verdadero problema para la localidad. De acuerdo con la alcaldesa, tanto la inspección de policía como la Secretaría de Gobierno ya conoce de los hechos y están tomando medidas en el asunto. Es una situación que se viene presentando hace algún tiempo, desde la Administración Municipal, más específicamente desde la Secretaría de Gobierno y desde la inspección de policía urbana, se han hecho los procedimientos que están a nuestro alcance, que inicialmente están orientados a citar los propietarios de estos animales y finalmente intentar llegar a un acuerdo con ellos. Tras intentar llegar a un acuerdo con los propietarios y no ser posible, la Administración Municipal ya recurre a las sanciones que le autoriza la ley. Está en un proceso sancionatorio donde se les ha impuesto una multa a los propietarios identificados. Actualmente, desde esta área, es la instrucción o la línea de trabajo que se tiene y ya posteriormente, al mantenerse la situación, ya lo que debe hacerse desde la Administración Municipal, desde la Secretaría de Agricultura, es el decomiso de estos animales que finalmente serían entregados a sus propietarios, primero demostrando la propiedad y, segundo, haciendo la cancelación de la multa y puesta. Para poder realizar el decomiso de los animales, la Administración Municipal debe disponer de un lugar adecuado para estos. Aquí lo que es importante es que, si yo hago el decomiso de esos animales, tengo que tener responsabilidad frente a ellos. Lo que hemos estado avanzando en la Administración Municipal es habilitando un espacio que permita la permanencia de estos animales, porque inmediatamente se haga el decomiso, la responsabilidad por cualquier cosa que suceda con ellos es de la Administración Municipal. Entonces, estamos definiendo la situación para poderlos tener responsablemente y, posteriormente, aplicar esta medida. Desde la Inspección de Policía del Municipio, no se conoce un dato exacto de la cantidad de vacas que circulan por las calles de la localidad sin control alguno. Realmente, tanto de propietarios como de animales, no tenemos datos exactos. Los procesos que hemos adelantado desde la inspección han vinculado a cerca de tres propietarios, pues ya uno no tiene identificado cuáles animales pertenecen a cuál, pero sí hemos tenido la identificación de tres propietarios. Según la alcaldesa del municipio, no se ha instaurado ninguna denuncia formal por parte de la comunidad. Solo se conoce de estos casos a través de la sesión con lupa del canal Teledón Matías y en las redes sociales, donde los habitantes del municipio manifiestan su inconformidad con esta situación. Las únicas estrategias o medios utilizados han sido el canal local del municipio en algunas oportunidades de redes sociales. Esa es otra invitación para la comunidad. Cuando no se instauran las denuncias de manera institucional, es muy difícil actuar. Hasta el momento, pues nosotros venimos realizando ciertas actuaciones basadas en esos hechos y en esas formas como nos hemos enterado, pero oficialmente en la administración municipal no se han presentado quejas. Las personas que hayan sufrido algún tipo de daño por parte de estos animales pueden realizar su respectiva denuncia en la inspección de policía urbana para las autoridades tomar las medidas pertinentes. Y como ya es costumbre, la empresa de transportadores Precotours realizará la procesión y la fiesta de la Virgen del Carmen, que se llevará a cabo este próximo sábado en el municipio de Don Matías. La fiesta de la Virgen del Carmen es una celebración que tiene lugar en mitad de año, homenajeando a la patrona de los conductores y el municipio no es ajeno a esta festividad. Es sábado 15 de julio, vamos a tener la gran fiesta y procesión en homenaje a Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de todos los conductores. Vamos a tener a las 6 de la tarde la Sagrada Eucaristía, que se celebra por los conductores y sus familias a las 7 de la noche la gran procesión saliendo desde el parque principal hasta Río Grande. Durante las pasadas celebraciones se tenía la costumbre de utilizar pólvora para hacer alusión a las novenas de la Virgen del Carmen. Sin embargo, este año no se ha realizado así. Aldemar Mira, encargado de la actividad, nos cuenta por qué. Debido a que es cierto que el volador afecta demasiado los animales, sobre todo lo que son las palomas, los perros, los gatos, aparte de que el volador es algo que llaman pólvora negra, que es muy tóxica y es muy peligrosa. Por ese motivo, este año tomamos la decisión de no quemar ese tipo de pólvora y más bien tratar de hacer unos juegos pirotécnicos, que es la pólvora de luces, un poquitico mejores. Asimismo, nos cuenta sobre la ubicación que deben de tener los vehículos y el recorrido que se va a estar realizando durante la procesión. La intención es que las motos se ubiquen como todos los años, en la calle Sánchez, los vehículos particulares, camperos, al costado derecho del templo, es decir, por los lados de la alcaldía, de donde conocemos nosotros como el Apolo, Plaza de Mercado Viejo, que llamábamos, que ahí esperen la salida y que lo que son los turbos, jaulas, camperos, vehículos pesados, pues lo hagan en Campo Alegre y en la zona industrial, pero tratando los camiones de que nos colaboren mucho y que no hagamos que la procesión se interrumpa esperándolos a ellos. También se le recuerda a toda la comunidad sobre la vinculación del Grupo Scout con esta actividad, ya que son ellos los encargados de prestar el servicio para decorar los vehículos. Se le da a los escados lo que es la organización de los vehículos para que ellos puedan conseguir algunos recursos que les sirvan para las actividades, entonces por ello la invitación también para que utilicemos el decorado y los moños de los escados para que nos sirvan. Entonces la invitación para que también el acompañamiento sea masivo, la asistencia a la Eucaristía igualmente y para que participemos en la novena que se está llevando a cabo antes de la misa de seis de la tarde. Con el propósito de prevenir en Antioquia la rabia en perros y gatos, el pasado sábado 9 de julio se realizó una jornada de vacunación en el municipio para estos animales, con el fin de prevenir la transmisión a los humanos en caso de que sean mordidos por un animal sin vacunar. Esta jornada se llevó a cabo en todo el departamento desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La jornada era a nivel departamental, todos los municipios estábamos pues en pro de la vacunación antirrábica de 9 a 4, queremos aclarar que Don Matías la quiso hacer de 8 de la mañana a 4 de la tarde con una asistencia muy buena, la jornada terminó a las 3 y 50 porque ya el biológico se nos había terminado. De acuerdo con la funcionaria de la seccional de salud, gracias a la buena acogida de la comunidad en el municipio se vacunaron 410 mascotas. Con una asistencia muy buena de caninos y felinos tuvimos una vacunación para 410 mascotas de las cuales 296 fueron caninos y 114 fueron felinos. Esperábamos vacunar 300 mascotas y vacunamos 410. La funcionaria hace un llamado a la comunidad para acatar las recomendaciones al momento de llevar las mascotas a vacunar. Queremos regañar un poco a los que trajeron animales de raza brava que no lo trajeron con su bozal y felicitar a los que sí lo trajeron con su bozal y su trailla. Pero fue muy buena, la asistencia muy buena, tuvimos mucho, mucho trabajo, agradecimiento a la compañera de víctimas y a la jefe de personal que fueron los que me ayudaron al ingreso de las mascotas y agradecimientos a la policía cívica juvenil. Se les hace un llamado a los dueños a conservar el carnet de vacunas con el objetivo de llevar un control y de evidenciar que su animal sí está vacunado en caso de requerirlo. Nosotros tenemos la entrega, primero la registramos en el acta de la gobernación de Antioquia y luego les entregamos un carnet para que puedan tener como el consecutivo de las vacunas. Es muy bueno llevar ese registro porque en caso de que pase un accidente rábico o eso, ese es el registro para yo certificar de que tengo mi animal vacunado y que por tal motivo no le voy a transmitir la rabia a la persona que fue agredida. Gracias a la buena aceptación de la comunidad y con el objetivo de masificar estas jornadas de vacunación antirábica, las próximas se llevarán a cabo en algunas de las veredas del municipio. Próximamente estamos asistiendo a las veredas, vamos a empezar unas jornadas en las veredas, vamos a asistir todas las veredas, van a ser en centros educativos rurales y en casetas comunales. La vamos a programar con UMATA y con el concejal Camilo Madrid. La próxima jornada de vacunación antirábica departamental se estará realizando en la localidad el próximo mes de noviembre. En otras noticias, durante el periodo de vacaciones es donde más circulan los vehículos en la vía que de Medellín conduce a la costa atlántica. Así, el cuerpo de bomberos del municipio han atendido seis accidentes de tránsito, donde lamentablemente han resultado dos personas muertas y varios heridos. Finalizando el mes de junio e iniciando julio se presentaron varios accidentes en los alrededores de la localidad. De esta manera, el cuerpo de bomberos nos da un balance general de lo sucedido. Llevamos seis accidentes de tránsito y un conato de incendio. El conato se fue en una cocina donde por desquivo como en la gente se prendió, empezó como si a prenderse la casa y ya en los accidentes han resultado fallecidos. Los dos, mejor dicho, fueron en el sector de Río Grande. Tuvimos un paciente donde se asientó en una bicicleta por el sector del Alto, dos jóvenes que se asientaron allí en el estadero y tuvimos ya el resto fueron como si en el sector de Río Grande que es como donde más ocurren los accidentes. Según Fabián Mazo, la mayoría de los accidentes de tránsito que se han presentado en la localidad es por imprudencia de los mismos conductores. Por esta razón, hace algunas recomendaciones para que sean más precavidos. Es por la imprudencia de las personas, es que casi todos han sido imprudencia de las personas porque como que no van conscientes a la hora de conducir y entonces la irresponsabilidad de las personas es la que está causando tantos accidentes. Pongan más cuidado al manejar porque es que cuando van conduciendo está en riesgo tanto la vida de ellos como la vida de las demás personas. Entonces tenemos como que poner más cuidado, más atención en lo que estamos haciendo y seguir como más concentrados y no descuidarnos y no saber que si usted medio se descuida va a ocasionar un gran problema. Con el objetivo de prestar un mejor servicio a la comunidad que los necesita, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad ya cuenta con personal permanente en la sede para atender cualquier situación que se pueda llegar a presentar. Nosotros acá diario desde las horas de la mañana ya hay unidades acá en la estación y nosotros estamos pendientes todas las 24 horas por si alguna cosa estamos disponibles. Por ejemplo, nosotros lo que son los días sábados, domingos como han habido también puentes hemos estado acá cuartelados por lo mismo porque han venido ocurriendo muchas accidentalidades para estar pendientes para tener una mayor reacción y ir más ligero a los accidentes. Durante el pasado fin de semana los uniformados de la estación de policía Don Matías realizaron diferentes controles y operativos en la cual obtuvieron la incautación de armas blancas, dosis mínimas de estupefacientes y la captura de dos personas. Mediante los operativos realizados por la policía del cuadrante encargada se logró la captura de dos individuos por porte de estupefacientes. La captura de dos personas quienes portaban alucinógenos una de las cuales se captura en el sector de la troncal más exactamente al frente del barrio Villamaría donde la policía la patrulla del cuadrante ve a esta persona en altas horas de la noche va a ser la requisa y donde le encuentran estos objetos le encuentran cierta cantidad de marihuana igualmente base de cocaína el cual excede la dosis que debe portar y en forma inmediata se pone se es capturado y se pone a disposición de la fiscalía también se tiene otra captura en el sector del coliseo ahí también pues afortunadamente la reacción y la buena disposición de la patrulla del cuadrante después de un llamado telefónico que realiza un ciudadano va y le hace la requisa al joven que también se le haya en su poder alrededor de 21 gramos perdón alrededor de 21 cigarrillos de marihuana también en forma inmediata se captura y es dejado a disposición de la fiscalía en los patrullajes realizados por los uniformados se incautaron armas blancas y estupefacientes asimismo se hizo el debido acompañamiento a los establecimientos abiertos al público en total la semana anterior se realiza la incautación aproximadamente de 150 gramos de marihuana y de 55 de base de coca también se realiza la incautación de 8 armas blancas también tenemos el apoyo a los diferentes establecimientos de la playita lo que es el fin de semana donde afortunadamente pues no se presenta mayor alteración a la convivencia es necesario conducir a una persona pues a las instalaciones policiales pero afortunadamente pues no otras indiamayores el intendente nos cuenta sobre el acompañamiento que se recibió del distrito Santa Rosa con el fin de patrullar en el área rural y mantener la seguridad en la localidad el día martes contamos con el apoyo de una reacción de acá del distrito Santa Rosa donde pues la relación que maneja la administración con el comando del distrito solicitan pues apoyo para realizarles este servicio en área rural y donde se desplazan para hacer los controles en el sector de Iborra Romazón de la Piedra Vita todo ese corredor de esa parte que también tiene sus vías que conducen hacia el sector de Barbosa del mismo Entre Ríos San Pedro de los Milagros entonces es para controlar todo ese de ese Es momento en Teledormatías Noticias de irnos a una pequeña pausa comercial pero no se muevan porque en instantes retornamos con más información de la actualidad local ya regresamos Y continuamos con más información aquí en Teledormatías Noticias es el momento de la información deportiva un muy buen papel desempeñaron los dos equipos de fútbol que representaron a Don Matías y a la región en las finales de la Copa Claro que se llevó a cabo por estos días en el municipio de Andes A la fecha se han realizado ocho ediciones las cuales han contado con la participación de más de 300 mil jóvenes hombres y mujeres de los 32 departamentos generando oportunidades de superación a los jóvenes colombianos por medio del fútbol En días anteriores el municipio de Don Matías tuvo representación en la Copa Claro que es un evento que se organiza a nivel nacional estuvimos con representación del equipo femenino direccionado por el profesor Eduardo Hernández y el equipo juvenil direccionado por el profesor Juan Esteban y Camilo Callejas del Club de Leones Para que los seleccionados del municipio representaran a la región norte tuvieron que pasar por varios clasificatorios de este importante torneo Bueno, el proceso para esta Copa Claro primero se inició en una fase municipal se eliminaron los equipos de la categoría 2002 luego hicimos la fase zonal que era el norte el norte cercano ese zonal se hizo aquí en el municipio de Don Matías quedando campeón de la categoría correspondiente y obteniendo el cupo al municipio de Andes Gracias a los buenos procesos que se están llevando a cabo en la localidad los resultados en el municipio de Andes fueron satisfactorios asegura Robinson Osorio coordinador de deportes Bueno, con la categoría masculina juvenil tuvimos una participación muy buena teniendo en cuenta que son equipos de muy alto nivel ocupamos el tercer puesto en la fase de grupos y con el equipo femenino se nos dieron las cosas en la fase de grupos y pasamos a la final lastimosamente se perdió contra el municipio de Apartado De otro lado en el municipio están abiertas las inscripciones para la Copa Frescolanta donde se busca la vinculación de los niños de la zona urbana y rural Bueno, esto es una invitación abierta es una invitación abierta que se le hace a todos los niños que cumplen con el rango de edad que son niños nacidos entre el 2005 2006, 2007 2008 y 2009 o sea que niños de 9 a 12 años pueden participar todos los que quieran pueden participar de la zona rural pueden participar de la zona urbana de clubes de barrios de donde quieran es una convocatoria abierta El club deportivo Don Matías participó en la primera Copa Frescolanta donde salieron campeones en el Zonal Norte y Bajo Cauca en la final que se realizó en el municipio de Santa Rosa de Osos Gracias a Dios se nos dieron las cosas el equipo de Don Matías hizo representación de la Copa Frescolanta fue el equipo campeón del Norte y Bajo Cauca fuimos campeones y nos dieron pues grandes premios y pasamos a la final departamental ya la final departamental se jugó en la ciudad de Medellín contra el campeón de la zona metropolitana y fuimos también los campeones a nivel Antioquia ya estamos esperando que Ocolanta organice la fase nacional que se va a realizar en Bogotá en los próximos meses en donde vamos a estar representando a Don Matías en esta fase Es hora de dar paso a todas las noticias y actividades que tiene la cooperativa financiera para todos sus asociados y ahorradores en el municipio durante el mes de julio La cooperativa financiera realiza diferentes actividades para sus asociados una de ellas fue con los niños que tienen la cuenta Futuro Gigantes donde pudieron disfrutar de un día de sol Hubo una asistencia de 90 niños donde estuvieron todo el día compartiendo un día de sol en los lagos dentro de las otras actividades que tenemos les recordamos pues que tenemos el CDT Millonario que juegan todos los CDTs a julio 30 que tengan unas condiciones especiales como es el plazo a 180 días La CFA actualiza sus campañas periódicamente es por eso que tienen dos muy interesantes para que toda la comunidad averigüe por ellas La campaña inicia el 12 de junio y se va hasta el 30 de septiembre del 2017 entonces consulten en CFA por este ahorro programado con futuro con todo también les hacemos una invitación muy especial a que utilicen el punto de recaudo de servicios públicos allí toda persona que haga el pago de alguna factura tiene la posibilidad de participar en la rifa de unos combos eso es una campaña que dura hasta noviembre del 2017 hay que diligenciar la boleta sin tachaduras llenarlas completas porque esta puede ser una causal de que no participe en el premio ¿qué son los premios? un combo va a ser un celular un horno tostador y un asador eléctrico y el segundo combo es un celular un procesador y una plancha asadora entonces para que estén pendientes y averigüen por sus boletas allí en el corresponsal les recordamos que también pueden utilizar ese corresponsal para hacer transacciones de la CFA allí y por usted hacer transacciones de la CFA está contribuyendo a la parte social con el centro de bienestar del anciano y desde la parte social se tienen varios cursos y programas para todos los asociados y beneficiarios los cursos entre ellos está curso de computadores básico y avanzado cocina colombiana dispositivos móviles y digitales inseminación artificial pilates con bandas y también tenemos el curso de inducción inducción cooperativa que es uno de los programas banderas de nosotros y educación financiera para que participe tanto el asociado como sus beneficiarios pueden realizar sus inscripciones con Daniela Roldán nuestra promotora tras la renuncia de la gerente anterior el pasado 1 de julio asumió el cargo como gerente del hospital Francisco Eladio Barrera Juliana Cataño quien se desempeñaba en la S como subgerente Juliana Cataño es psicóloga especialista en gerencia de la salud pública y cuenta con una experiencia de más de 10 años en el sector de la salud arranqué a laborar por allá en el 2007 como coordinadora del plan de atención básica en aquel entonces se llamaba así lo que hoy es plan de salud pública o plan de intervenciones colectivas en el municipio de Liconia después de allí pasé a la Secretaría de Salud de aquí del municipio estuve 2007 2008 mediados de 2011 me fui a trabajar a la S Hospital Carisma allá trabajé un año luego pasé a trabajar a la IPS CoSalud y finalmente estuve cuatro años en la Contraloría General de Antioquia para la nueva gerente la situación financiera del hospital es complicada problemática que no es ajena a la crisis de salud que está afrontando el país digamos que el hospital de Don Matías al igual que todos los hospitales de Colombia me atrevería yo a decir tienen una situación compleja por el sistema de salud que tenemos algunas EPS no hacen la tarea de pagarle a los prestadores entonces eso de una u otra manera afecta a las entidades entre ellas nuestro hospital uno de los principales objetivos de la nueva gerente es lograr la recuperación de cartera que por las deudas de las EPS es superior a los 1.400 millones de pesos nosotros tenemos una cartera que asciende alrededor de los 1.400 1.500 millones de pesos eso nos hace un hueco importante los mayores deudores son Comeba y Café Salud sin embargo pues estamos haciendo como la tarea de cobrar son cuentas que vienen desde la vigencia tal vez 2008 entonces ahí hay que hacer unas tareas puntuales porque habría que revisar dentro de la legalidad que se puede hacer o no si las facturas digamos ya no pueden ser cobradas debido a las constantes agresiones físicas y verbales de las que han sido víctimas el personal médico del hospital la nueva gerente espera crear conciencia en la comunidad por el cuidado y el respeto a estas personas yo pienso que la principal tarea que tenemos nosotros como hospital y no solo el hospital sino la comunidad donmatieña es aprender que aquí trabajamos seres humanos y que trabajamos para y por seres humanos entonces ahí habría que hacer una tarea importante todo lo que tiene que ver con la humanización de los servicios de salud ese sería uno de los digamos retos importantes que yo tengo asumiendo esta gerencia Juliana Cataño asegura que su gerencia será de puertas abiertas a la comunidad donde se recibirán todas las inquietudes sugerencias y felicitaciones estamos por y para la comunidad yo estoy aquí de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua de puertas abiertas para escuchar preguntas o sugerencias de la comunidad este hospital es de ustedes y no lo que necesiten por aquí con el mayor de los gustos con el fin de garantizar la seguridad en la vía los uniformados de la policía de carreteras realizaron diferentes controles y operativos en el peaje pan de queso durante los tres puentes festeos que se presentaron los uniformados de la policía de carreteras realizaron diferentes campañas y actividades con el objetivo de prevenir la accidentalidad en la vía a prevenir de que se ocasionen accidentes por la cantidad de vehículos sobre la vía y la parte operativa estuvo más bien poco pues enfocados en la parte operativa con el fin de prevenir el contrabando y el tráfico de sustancias estupefacientes la policía de carreteras realiza controles en el peaje pan de queso a los vehículos de carga deben de portar un manifiesto que es el documento que soporta ante la empresa la legalidad del viaje de no llevar este documento están incurriendo en una falta al transporte y son sancionados también enfocamos mucho aquí la parte operativa en los vehículos de transporte de pasajeros que es empleado por muchos delincuentes para el transporte de alucinógenos y de armas debido a las normas y a los operativos las sanciones a las personas que conducen vehículos en estado de embriaguez han mermado notoriamente el gobierno nacional del congreso de la república ha expidido unas normas bastante fuertes sancionando este comportamiento se ha reducido mucho el encontrar infractores por este tipo de conductas de acuerdo con el subintendente Sandro Burrego las personas que transitan por la vía pueden informar cualquier novedad o accidente a través de la línea 123 todos los usuarios de la vía pueden emplear esta línea y por medio de ella dar la información de cualquier suceso que ocurra en la vía puede ser que se llame un accidente o que vea algo irregular o personas sospechosas nosotros estamos para brindarles la seguridad sobre el eje vial y lo pueden hacer por medio del 123 allá le contestan las entras de policía y desde ahí canalizan toda la información con las diferentes unidades de tránsito y transporte una de las problemáticas que se presentan en las vías nacionales es el transporte de las personas conocidas como piratas quienes se movilizan en los vehículos de carga sin ninguna medida de seguridad estamos todos los policías de la dirección de tránsito y transportes enfocados en hacer el control a estos muchachos porque la verdad ya hemos atendido muchos accidentes donde han hasta perdido la vida por estar llevando este tipo de comportamientos les estamos aconsejando que usen el transporte público con el propósito de fortalecer los medios de comunicación en el municipio la emisora La Voz de Dormatías y el canal Tele Dormatías están realizando importantes alianzas y así ofrecer nuevos espacios para los televidentes y oyentes de la localidad y los que se encuentren en el extranjero el horario en el cual se estará enlazando la transmisión de la emisora con el canal será desde las 9 de la noche un convenio digamos o un acercamiento que se hizo con la emisora es un trabajo conjunto del equipo de trabajo del canal en cabeza de Luis Fernando y los chicos que también lo acompañan en este trabajo y con el director de la emisora John Freddy es para hacer un enlace para tener sintonía de la emisora con el canal o sea que esas personas también van a poder escuchar la emisora en el canal van a tener a un a un a un control digámoslo así de en su hogar de escuchar también la emisora la invitación es a toda la comunidad para que esté pendiente de este importante convenio el enlace se va a empezar cuando se cierre la transmisión del canal que es tipo 9 de la noche hasta el día siguiente que es 10 de la mañana bueno ahí se van a escuchar los programas que se vienen transmitiendo en la voz de Don Matías en la emisora pero también estamos hablando que vienen cosas también más interesantes porque la idea es también hacer enlace televisivo estamos haciendo pruebas la idea es que se le va a estar informando por este medio cuando estén las pruebas en su totalidad para que también esos programas que se están transmitiendo en la emisora también puedan ser vistos en vivo a través de nuestras pantallas estos dos medios de comunicación decidieron enlazarse para darle más dinamismo a la programación la idea es tener acercamiento porque sabemos la importancia de la emisora y también de la importancia del canal van a tener dos medios muy importantes a su disposición haciendo un trabajo mancomunado es un esfuerzo que hace el equipo de trabajo del canal Tele Don Matías para beneficio de toda la comunidad y bueno la invitación a que lo sintonicen la emisora por nuestro canal 10 y bueno y próximamente que van a estar también sintonizando lo que pasa en la emisora con un programa en vivo es hora en Tele Don Matías Noticias de dar paso a nuestra sesión con Lupa que siempre está viendo de cerca para ver de cerca aquí está la lupa de Tele Don Matías Noticias donde ustedes los televidentes son los ojos de la lupa en diferentes lugares y empezamos con muchas evidencias de los mal parqueados y empezamos con este en el parque principal donde ya están en funcionamiento las zonas de estacionamiento regulado y este automóvil al parecer se quedó sin cupo hay que estar muy atentos a lo que está permitido y no con estas nuevas disposiciones y asimismo este vehículo de servicio público que también se parqueó en un lugar no permitido para vehículos de este tipo y también recibimos esta fotografía en la carrera 30 donde este vehículo al parecer con las estacionarias encendidas invade la acera ahora nos vamos al cerro de Cristo Rey donde nos llamaron a que presenciáramos como indelicados perjudicaron el hermoso San Joaquín que adorna la entrada al monumento más sentido de pertenencia por nuestros lugares y más respeto por los espacios públicos y nos vamos con una buena y muy buena porque luego de la lupa la semana anterior los que si son verdaderos hinchas del nacional resarcieron el daño hecho por otros que no lo son en el mural de la escuela Luis López de Mesa y el pasado domingo se unieron muy animados para recuperar este muro que finalmente hoy luce así aplauso por este grupo de hinchas y por esta gran iniciativa y esta fotografía nos llega desde el barrio Marianito para evidenciar el estado actual del parquecito infantil el sector de los armendros se roba nuevamente las miradas de la lupa con este lunar nuevamente a la entrada del barrio un gran basurero que según el televidente que envía esta foto corresponde al día jueves donde sacaron la basura sabiendo que no pasaba el carro recolector y más basura esta vez en la cancha sintética más específicamente en la pista donde los visitantes están dejando todo tipo de basuras por todos lados la invitación nuevamente es a cuidar a los espacios públicos y más si son deportivos y a un televidente le llamó la atención este hermoso animal un pavo real y lo quiso compartir con los televidentes de la lupa y para el cierre una invitación que les hace la lupa de teledormatías y el canal teledormatías para los amantes de los tatuajes durante este fin de semana 14, 15 y 16 de julio en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín se llevará a cabo Expo Tatuajes donde podrás conocer las diferentes tendencias en tatuajes los mejores exponentes nacionales e internacionales y mucha variedad de actividades donde el canal teledormatías estará presente cubriendo este espectacular evento del tatuaje en Medellín así se despide la lupa de hoy que volverá la próxima semana para seguir viendo de cerca a las personas que quieran enviarnos la información a través de nuestro whatsapp el 314-811-9345 o a través del facebook les recordamos que es muy importante que cuando envíen el material hagan una breve descripción de lo que quieren expresar hasta la próxima semana Hasta aquí toda la información en teledormatías noticias y no nos vamos sin hacerle una invitación muy especial y es que este sábado a partir de las 6 de la tarde transmitiremos en vivo y en directo por nuestro canal la fiesta de la Virgen del Carmen para que no se lo pierdan los esperamos la próxima semana con mucha más información de la actualidad local hasta entonces ¡Gracias!